El caballo, el caballo, el caballo, el caballo Esa es la última canción que escribo para ti Te cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar El que tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que iguales que aquellas ya no escuchas Ya mañana seguiré esta canción, tendrás que escuchar En la radio al sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores, siente por dentro que duele tu amor Entonces pasame lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel ¡Gracias!